Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola niños y niñas bienvenidos nuevamente a la clase de sexto de primaria del área de ciencias sociales hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante que es el imperio inca a lista tus cuadernos para que tú puedas registrar los aspectos más relevantes de la clase de hoy y empecemos Muy bien queridos estudiantes hoy vamos a aprender sobre el origen del imperio incaico y la organización social y política y sus bases Muy bien Ahora para adentrarnos un poco a lo que es el origen del imperio incaico vamos a observar o vamos a ver un video sobre Manco Capac y Mama Octio Esta leyenda expresa el origen de la cultura incaica Los hijos del sol Otra de las leyendas sobre la fundación del imperio inca cuenta que el dios Sinti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Capac y Mama Octio A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización Hijos míos partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte En cada lugar donde descansen para comer o dormir golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di donde se hunda por completo edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan Manco Capac y Mama Octio caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Guanacau Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente Felices Manco Capac y Mama Octio fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Sinti En Cusco Manco Capac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo Soy el hijo del sol a quien debemos adorar Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse Los hombres se arrodillaron pero Mama Octio vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas No se preocupen hermanas, yo les enseñaré a cuidar su hogar a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos De esta forma nació el imperio del sol que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amakeya y Amaluya En castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo Muy bien mi querido estudiante En relación al origen del imperio incaico El imperio incaico se desarrolló o surgió en el siglo XII después de Cristo Y en su plenitud esta civilización se desarrolló hasta el siglo XV Ahora, según la historia de algunos antropólogos Nos dice que cómo se originó Por ejemplo, su origen es de la cultura tiahuanacota Un grupo de tiahuanacotas migraron a Cusco donde formaron el imperio incaico Ahora, la cultura incaica se basaba en diferentes valores y principios Con respecto a su sociedad y a la política El imperio incaico se basaba en un sistema comunitario Ahora, mi querido estudiante ¿Qué es un sistema comunitario? Es cuando todas las tierras eran comunitarias Y todos en conjunto trabajaban las tierras Sembraban y cosechaban juntos Y repartían todo lo que tenían A eso se refiere el sistema comunitario Ahora, el imperio incaico Practicaba un valor muy importante Que era la reciprocidad La reciprocidad, querido estudiante Es el dar y recibir Tú das y recibes Este valor de la reciprocidad Estaba incorporada en la minca Y en el ayni En la minca El pueblo, bueno, la comunidad También conocido como Aylu Y los integrantes del Aylu Participaban en diferentes Trabajos comunitarios Como la elaboración de Digamos, la práctica de la agricultura La cosecha La cosecha También ellos En la construcción de andenes Construcción de riegos Entonces En la minca Se trata de un trabajo público Como ahora Por ejemplo, las obras públicas ¿No es cierto? Ellos en la minca Todos colaboraban En el trabajo Grande Y que todos se beneficiaban Ahora, el ayni El ayni Es la ayuda mutua Por ejemplo Específicamente En la construcción de una vivienda Por ejemplo Si yo quisiera tener una casa Entonces todos los de la comunidad Vienen a ayudar a construir mi casa Y un día el vecino Necesita construir su vivienda Y todos vamos a ayudar A construir su casa A eso se refiere el ayni Todos colaboraban Ahora, el imperio yicaico Ha impuesto Lo que es la mita Y tú te preguntarás ¿Qué es mita? Es el trabajo obligatorio Entonces Los pobladores Los habitantes De diferentes ayrius Que existían En ese entonces Estaban obligados A trabajar Para el inca En la construcción De palacios En la construcción De andenes En lo que es La agricultura En En el sembradío En la cosecha Entonces Trabajaban Para el inca Obligatoriamente A eso se refiere La mita Pero Algo muy importante De los gobernantes De ese entonces En el imperio inca Todo lo que obtenían Lo repartían Por eso es muy importante El principio De redistribución Este principio Hace que todo lo que tenga El gobierno incaico Repartía De manera igualitaria A los curacas De cada ayrio Y los curacas En cada ayrio También repartían Y por eso En ese entonces No había pobreza Todo lo que tenían Lo repartían Y No existía la pobreza Qué interesante Queridos estudiantes Ahora Ahora mi querido estudiante Nos vamos a poner A analizar Y reflexionar Sobre el tema Algo que podemos Rescatar De esta cultura Y aprender Es Por ejemplo Ellos utilizaban Tres preceptos Muy importantes Que era El Amazúa El Amakeya Y el Amayulia Que significa No seas flojo No seas ladrón Y no seas Mentiroso Estos Estos Tres Preceptos Era muy importante Para esta cultura Y es algo Que nosotros Deberíamos De rescatar Para vivir En armonía En nuestra sociedad Queridos estudiantes Espero que les haya gustado El tema de hoy Y les voy a dejar Una tarea Pueden investigar Sobre la ubicación Espacial De la cultura O del imperio Micaico Hasta donde se expandió En el territorio Del Abiayala Muy bien Queridos estudiantes Nos vemos La siguiente clase Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación Del derecho a la educación Lávate las manos Permanentemente Cuídate Y cuida a los demás La siguiente clase